Él dice que sorprende a un ladrón que acababa de arrebatarle algo de su propiedad, se levanta, se pone el pantalón, lo persigue. El resto de la historia seguramente más o menos lo saben. Hubo un enfrentamiento, al menos según lo que dijo el señor, él resultó con algunas heridas y también el supuesto ladrón que finalmente terminó muerto. Ocurrió en Fernando de la Mora el día lunes, ¿verdad? En fin, después la imputación de la fiscalía, el pedido de prisión, sobre todo establecemos este contacto Verana contigo porque entendemos que es cuestión de minutos para que tu hermano Oscar Julián recupere la libertad porque estamos compartiendo un oficio de la fiscalía que dispone eso. Hola Verana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me imagino que contenta ahora. Muy contenta, muy emocionada realmente con todo lo que hemos pasado estos días. Le agradecemos a ustedes, a este cuarto, por el que realmente jugaron un papel fundamental al estar a nuestro lado a apoyarnos, ¿verdad? Damos gracias a todos los amigos por apoyarnos realmente, a la jueza Nancy Duarte por su asertividad en cuanto a la resolución y a todos los familiares, amigos, la prensa, a nuestro abogado Hugo Flores. Estamos realmente demasiado contento con lo que resolvió la jueza. Es inexplicable, ¿verdad? Y realmente fue muy justo. Verena, vos vas a entender que nosotros no le conocemos a Oscar Julián. Me gustaría que de tu óptica nos cuente quién es Oscar Julián, cómo es, a qué se dedica él, por qué estaba ahí en la zona del mercado. Contanos un poquito, en resumen. Él es una persona muy trabajadora, que siempre está haciendo, ¿verdad? El tema tiene su transporte y con eso él traslada a las personas, traslada a mercaderías, ¿verdad? Eso es lo que él suele realizar, ¿verdad? Y a veces lo hace en horas de noche, madrugada, porque resulta que de Paraguay no hay colectivo en ese horario. Entonces, él es como una alternativa para mucha gente que trabaja en horario nocturno y madrugada. Ya. Y vos llegaste a hablar con él, me imagino, ya, no sé, en el hospital o dónde, de lo que pasó esa noche, ¿verdad? O sea, él creo que estaba descansando cuando se percata de que alguien se metió en su vehículo, algo así fue, ¿no? Así mismo, él me comentó todo lo que pasó, yo le asistí ya en el centro asistencial. Él allí me llamó, me llamó cuando estaba y fuimos allí junto a él. Luego tuve que trasladarle hasta la ciudad de Paraguay. Y él después realizó la denuncia en la comisaría. Y, pero, ¿qué te contó? ¿Cuáles fueron sus palabras cuando te contó el incidente? Que fue asaltado, que fue, o sea, me contó que fue apuñalado. Eso era. Cuando estaba durmiendo. Ya, ya. La herida, viste que la cámara que nosotros tenemos y lo tienen todos, bueno, nos puede mostrar los detalles, ¿verdad? O sea, ¿dónde él tiene las heridas y es una, son dos o cuántas heridas cortantes que tiene? Una sola tiene en la parte abdominal izquierda. Ajá. Y, pero no es muy grave, ¿qué digamos? Gracias a Dios no llegó a afectar órganos internos. Porque él es un poco robusto, entonces, creo que eso aquí va a su favor también. Ah, sí, medio gordito se lo vea, por lo menos en la imagen, habría que ver, ¿verdad? Porque la cámara está arriba. O, Oscar, ¿tu hermano dónde está ahora mismo, Verena? Ahora está, sigue la tan criminalística, estamos todos acá junto a él, y venimos ya a buscarle para llevarla para guardia. Él está a tu lado, ¿no me puede pasar con él un ratito? Ahora mismo no, todavía no. Ya, ya. Verena, tengo que hacer unas consultas que guardan relación con las declaraciones de la fiscal, ¿verdad? Porque ella lo que dijo es que, ella consideraba que había un peligro de fuga porque él no se entregó, digamos. Él no fue a decir, miren pasó esto, fue al hospital, y es como que se lo tuvo que capturar sin que él vaya a contar la historia, no todo la iniciativa de ir a la policía primero. ¿Qué responden ustedes a eso? Y en realidad, no sé a qué se refiere, porque él fue el que, o sea, yo le acompañé a la comisaría de Paraguay, porque ya allí él estaba más aseado después de venir del hospital, se tomó un poco de descanso también por la herida que tuvo, y fuimos hasta la comisaría a realizar las denuncias pertinentes de lo ocurrido. En este momento, a donde nosotros nos enteramos, ¿verdad?, del fallecimiento del otro sujeto, ¿quién la atacó? Al no, él también, también la fiscal la dijo que al no ir, no entregarse rápido, digamos, podría representar un peligro de fuga, por eso es que pedía la prisión. ¿Él tiene arraigo? O sea, no sé si que tiene su comercio. Nosotros vivimos en Paraguay, él de ahí no sale, todo el mundo le conoce, él hace un viaje, pero en el interior del país no sale el exterior. Él siempre está trabajando, toda la gente en Paraguay le conoce, cualquiera presentaría y le iría, y en el abasto también, ¿verdad?, de que él es una persona trabajadora y en ningún momento, en ningún momento pensó en jugarse. Incluso él se fue en la comisaría y allí nos informaron, porque yo también le acompañé, de que el otro sujeto falleció. A ver, para hacer la secuencia nomás, Verena, ocurre este hecho a la noche, ¿verdad? A la madrugada. A la madrugada. Bueno, él sale de ahí y ¿qué hace? Veamos que corre. ¿A dónde va él? Y él se fue a buscar su pertenencia, precisamente lo que él me comentó fue que se fue y buscó su pertenencia, su teléfono celular, nomás lo que él quería, incluso llegó a intercambiar palabras con el sujeto, donde le decía, solo quiero mi teléfono celular, a mí que también había plata, la de el botano, y ahí le dijo, ella abrió su teléfono, ¿verdad? Y ahí me fundó el arma y ya le dio una tocada a mi hermano, lo que él me comentó, y luego ya pelearon cuerpo a cuerpo ya que no le quería entregar su teléfono celular. Bueno, y ahí él sale, el hombre cae y él sale corriendo, que es lo que vemos. Que medio reenviando, según lo que yo he visto en la cámara, y sale, va a su vehículo con su teléfono celular ya en mano, y va hasta el hospital de clínica para que le asista. ¿Directo al hospital? Porque ya estaba salgando bastante, sí. Ok. ¿En el hospital él se le hace el...? Y en clínicas le derivan, en clínicas se quedó unos instantes porque creo que se desmaneció y le dieron de tomar agua y le dijeron que a alguien no le podría asistir por la herida que tenía y que debería ir al hospital de trauma, lo que él esperó un rato y luego tomó de nuevo su vehículo y siguió hasta el hospital de trauma. Ok. ¿Y fue al hospital de trauma y ahí le asistieron, verdad? Sí, ahí le asistieron, de ahí él se comunicó ya con nosotros y yo fui llegando a la altura de las 10 de la mañana, más o menos, un cuarto. Ok. ¿Y después? Luego le trasladé a la ciudad de Paraguay, porque él estaba muy mal en el río y tenía mucho dolor. Y luego ya hemos pasado al que le faltó un rato y nos fuimos luego a la comisaría a realizar la denuncia que corresponde por el hecho que él estaba en el río y lo que pasó. ¿Y a qué hora fueron a la comisaría? ¿Te acuerdas más o menos? Y yo creo que entre, pues, en horas de la mañana, entre las 9, las 10, o la gente, más o menos, porque después ya vinieron las estaciones y llegamos allí hasta, creo que a las 3 de la tarde. Bueno, te pregunté este relato porque, bueno, contrasta con la versión de la fiscal, a la que nos contó hoy, dice, no, nosotros vimos una... Claro, sí, nosotros vimos una... Yo no sé cuáles son los criterios de esta fiscal, realmente, objetivamente mirando, yo no soy abogada, ni soy criminalista, ni nada, pero, objetivamente mirando, pues, no tiene coherencia a lo que dice, con lo que se ve, e incluso no tiene todo elemento en lo que puede ella realmente juzgar lo que hizo mi hermano. Claro, no, porque además las horas son claves, Verena, porque ella nos decía, nosotros fuimos a investigar un cadáver que se encontró en la calle, nosotros estuvimos vivos ahí con NPI, ¿verdad? Encontramos un cuerpo en la calle, vamos e investigamos, pedimos la cámara, vemos a un tipo corriendo, averiguamos quién es el tipo, le agarramos y ahí él nos cuenta lo que pasó, por qué nos fue a denunciar a tiempo, dice, ¿verdad? Pero si ustedes nos están diciendo, claro que denunciamos, la denuncia está presentada a las 10 de la mañana o a las 9, que no es muy tarde, considerando que él estaba herido, yo creo que con eso, de alguna manera, cae lo que la fiscal la estuvo diciendo, por eso digo, contrastando las dos versiones, ¿verdad? Verena, ¿qué falta ahora? Porque el oficio... es porque queremos recibirle ya a mi hermano. Último, Último, Verena, ¿por qué le dicen conejo a Óscar? Lo que pasa es que a mi papá se le dice conejo. Ah, ajá, es conejo y... Es conocido como conejo por... Ah, ya. ...el chofer de transporte público, uno de los más antiguos de la ciudad. Verena, te dejamos... Y luego quedaron... Te dejamos para allá liberar a Óscar, dale va, dale, te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias, gracias por todo. Chao, Verena.